¿Qué? ¿Aquí estoy? ¿Que uno de los ítems sirve para qué? Estaba viendo que uno de los ítems... Ya ves que cuando estás peleando te dan dinero. Sí. Bueno, hay uno de los ítems que sirve para bajar más a los escudos. Oh. ¿Qué? ¿Aquí estoy? ¿Esto de los ítems sirve para qué? Estaba viendo que uno de los ítems... Pero, por ejemplo, ya ves que cuando el enano estás peleando te dan dinero. Lo primero que va a hacer va a poner un escudo. Bueno, hay uno de los ítems que sirve para bajar más. Entonces, alguien de nosotros deberá agarrar ese ítem para tumbar el escudo lo más rápido que sea. ¿Cuándo se te pagará? ¿Cuándo se ganará? Sucia. Carisma. Aparecen bots estos también. Quien sabe dónde anda el Willy. Ya quedo mal Me muri? Si Let the battle begin Entiendelo, ya es casado Si Quien trae pues que ponga escudo Que ponga escudo Aqui estoy No te vayas escudo Los cobijas Aquí estoy yo para curar a los amigos No se preocupen Oh madre que pedo Tenemos dos healers esta comadre Dos que? Dos curadores Poncho y yo Y yo tambien Creo que lanzo esas cosas Mono pedorro Nunca lo pude utilizar yo bien ese Y va a resultar Que nos va a poner una chinga Que me vas a dar Cuore de cabrón Cuore de escudo Cuore de escudo Ya lo curamos Atreves una pinche mascara mamona Jesús no me había fijado ¿Verdad? Esa pinche madre Que chinga Terrimaron wey ese vato Llevado Siiii Llevado el cacho Oja No sabes que me mato una flencha de lejos Si Snipearon Si me snipearon Hijo de su madre Déjate pegar Dile puto Ah es que trae el chablín que tu traías Si Ya el de agarre la onda pero te puedo cambiarlo No se alejen de mi No se alejen de mi No se alejen de mi Estoy curando Estoy curando Pinche nano culero wey Vino aqui Vamos Oh madre No se alejen No se alejen No se alejen Lo estoy curando Ahí esta el chablín desde afuera Chablín Sucker Escudo Escudo Dele puto Y tarde Vento Aquí lo curamos El nanito pudo su escudo Si Hay escudo No se quedo detrás del escudo Que chingres los arriban Si A la llevamos A la llevamos Onde estuvies han ahora? Ah, ya vamos a llegar. Canta fieja, güey. No lo he escrito, está bien ridículo. Con madre. Vamos a ganar. Espero que no morí, ninguna vez. Creo que compro algo. Canta fieja. Canta fieja. Canta fieja. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es Weli huela, Tulis, es una mancha. ¿Eh? Estas muy alborotado, Weli huela, para todos lados. Genial. Estás probando los poderes. Se van a poner bien lojos. No le chingos, no le p***. Ay awe estoy por detrás de este cabron Vamos con la víbora ahí está. ¿Dónde? 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 Ya, 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 ya. Acabo. Con mad. Que es inmuno. Que no le he dado nada. Me parece que es un veneno. Mucho mal. Que no le he dado nada. Eh, con marcelo de nada. Si los están matando me visan. Tengo el poder completo. Ya está. Ahí todavía no. Chinga a su madre. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? No, fue el robot este. Si. Acabas de venir el pinche. Mútrilo ese. Un pelo. Ahí va. A jugar. Oh madre que pinche. Mátelos. Un pelo. Un pelo. Un pelo. Un pelo. Puse el poder ese que ves oscuro. Ah si? Con los ciegos. Si. Amate. Que personaje trae tu Ulises? El maybe, el team nuevo en la asesina. Ah, y pone, los deja ciegos o que? Si. Se pone alrededor todo oscuro. Entonces como se están hechos, bola. пуice el del poder. ¡Jaga! Con madre. Lo sabías. Osea que nos daba esa ventaja. …Si. Cuando... ¿No oíste? Que canción la mona ¿Lo dijo? Tadadadadada Está padre la voz suya quedando Oh... La madre Ay, wey ¡Ching! ¡Qué tío! Llevaba como 47 muertes sin morir ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¡Chingo! ¡Qué tío! Se me aparece un peps ¡Pep! Eh, otra vez YOLA. Ah, pero es que sí. Juros jugos brillantes. Que las metí una chinga, güey. Para los que hiciste pollos. Ahí maté a todos, mira. Ahí se eliminé. Es pa' lo que. El de la serpiente se escapaba bastante. Ah, se me trabo. Mira, no más, todos los del equipo. El de Relak. Menos yo. Best frontline. A Willy. No ha llegado Willy. Vamos a seguir jugando. Ah, otra vez, otra vez. Que rápido. Choose your champion. Your champion. Cholin. Cholin. Estoy grabando ahí. Uy, güey, no agarró Pep. No, otro van a agarrar, güey. Ya, ya. A ver si, a ver si ya nos tocan de la mano, güey. A lo mejor nos tocan ya usuarios, güey. Mira, porque no tiene nombre. No. 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 Pero mira, ya es número 2. Es nivel 2. No. 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 Pero por qué no tiene que tener cuidado- Vámonos Parece muy bronco Porooo Tú me cambiaste por Oro He vino por acá Está chido tu skin Está chido tu skin Gracias No me llaman, no puedo mi locos ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está el escudo? Acá pero no tenemos ¿Dónde está nuestro Dele puto? Ah mira este güey bien cagalero Seguro amigo Dele puto Ya, ya dominamos la zona Estos pinche robots si se van a poner bien locos Prendimos en el aire Prendimos en el aire ¿Cómo que overtime no mames? ¿Cuántos escudos esos a saber si los tienes? Porque te ves bien cagalero Dele Mientras ... Hay un solo objetivo ¿Aquí se vino un güey? A vos, a vos, aquí está el pelocha De este Todavía de un pinche, estate quieto Esto está listo tu pequeño Si, listate quieto, pedro Dele cabrón, viento, viento, ándale primero. Está vivo este cabrón. Vámonos. Dale otro pinche cocolazo para darle a su pinche, güey. Y ahí está. Debajo. Dele. Que aventaron ahí. Lumbrita. Qué madre. Qué listo este payo, güey. Oh, madre. Me aventó hasta acá, pero se la peló el güey. Desde acá puedo tirar. Vamos por ahí, güey. Madre. Viento, viento. Dele puta. ¿Ya le hicimos? ¿Ya le hicimos? Ya le hicimos. Che, bigotón, culero. No te pones el cabrón. No te pones el cabrón. Tumbar escudos. Así hay que comprar eni. Tengo tumbas. No te pones. No te pones. No te pones. ¿Qué significará la lumbrita que tenemos en cada...? No tengo idea. La lumbrita que está al lado del Nick. Por ejemplo, yo tengo un 19. ¿Qué es el streak? Tengo dos. Pero no, yo llevo 20 de streak. Ahí viene. Vienen por arriba. El sniper le estoy pegando yo. A ver, a ver, a ver. Juego, cabrón. Tengo una de las rimas. Para atrás, hacia nosotros. Ya no luchamos, pero... Aquí hay otro cabrón. Ya no luchamos. Manchin, déjenme uno. Gracias por the healing. Gracias por the healing. Viene uno. No luchamos. No luchamos. Déjenlos respirar. No, hay que humillarlos como cuando nos humillaron a nosotros. Hasta me siento mal. No, estamos malos. Sí, güey. Oye, les bajo un chingo de escudo. Les bajo el 400% que tienen escudo. Ahí está el sniper. Ahí está el sniper. Cabrón, aquí está tu pinche pelotas. No lo había visto. Sí. Ahí está Pedro. Ahí está el sniper. Ándale, cabrón. Ahí está el sniper. Sí. Vamos a dar el loot. Vamos a dar el loot. Pum. Está bien cagarle el poder tuyo de ese, güey. Sí, pero... Por ejemplo, mi personaje trae una vaina. Ajá. Que puedo agarrarme los potes cuando me trata de aventar. ¿En automático o tú le planas a una tecla? No, yo le tengo que planar. Me plano la F y si me agarro un edificio, pues ya no me aviento. Ah, con más. No, hombre. Qué putiza les arrimamos. No ha metido ni las manos. No. Ay, ay. Otra vez Yola, mira. Con... Con sus bombas de champú. Sí, ándale. Unos pinches. Quedan shoulder normalones. Jejeje. Jejeje. Un botón en mi enemigo. Ay, viva. Ay, un juego conmigo. Jejeje. Con madres, estamos siendo los... Los mejorcitos, eh. Blank kills. No, no, no. Te doy play a game, ¿no? Pinche Willis. Sí. Déjale pongo un... Un whatsapp de odio, Willis. Dile que aún sin él estamos ganando. O será porque no está el que estamos ganando? Sí. Ya sé. yes. Eh, déjale pongo yo ahí. Hombre, Willis. Ahorita ya está... Dormido del día, ¿no? No, el culo para arriba. Hasta mañana vale lo que le digamos. Yes, 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 yes. Pero fíjate que... Ya quiero que jugamos contra... Contra otros güeyes, ¿no? Sí, pero alguien de nosotros tiene bajo nivel Sí, alguien Jesús apenas está empezando Tienes que, creo que es hasta que Tenga nivel 5 o algo así ¿Del personaje o...? No, de él Ahorita lo levantamos Oye, ¿y cómo quedó la pieza? Vi la foto, pero ¿cómo quedó la pieza? Sí, le quedó bien, güey Le quedó justo Pero bien Nada más lo único es que Bueno, mañana te explico Un tornillo no entra muy bien Pero pues supongo que Necesito otro tipo de tornillo Con la cabecita un poco más delgada O hacerle más grande el agujero Eso es común También No, es pega con una Con una cosa Con la base Mañana te explico porque tiene que ser más visual Ok Ok Dc, dc Ni me fijé qué monstruo en ellos Rhyna Pip Aguas con ese, güey Rhyna Pip Bueno Y la bot La que nos va a dar en la torre Es la del La Jink 5 4 3 2 4 1 Aunque no parezca No se la vamos a chingar A madre Ya acaban de venir con todo Juego, cabrón Jajaja Jajaja A la madre Jajaja 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 Por arriba vienen Por arriba vienen eh Por atrás el Pip Me deslenteciaron ¿Qué hicieron? El pincho, ¿verdad? El otro se fue corriendo, ¿verdad? Sí Pero ya está Yo hay alguien peleando con él Yo Téngalo, téngalo Tienes Alguien me lo ganó La aventé un hache desde acá Le quería dar el golpe de gracia y lo vine a corretear de corazón Nunca lo alcancé Chet struggle, ándele puto Está con madre que lo que hice cuando se muere Regreso a las sombras Regreso a las sombras Dele puto Dale Pipazo le diste Jeje No PED No aguanta casi nada Más donde le pego un hachazo cae ¿Qué? ¿Por qué no caminamos? Aquí está una pinche monita cagalera, ¿ve? Yo? No, otro Otra Dele a 20 enano ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? el fernando las pinches tijeras mamonas ahora no estamos haciendo coraje solicitó de aves si, siempre perdimos? si guey al de puto, donde va pinche drogo no se a culo cabron dale puto de en el aire ahora si que no me dejaron ni uno siempre es al revés i am grud Pedro, su mechipena se sumo el pips el tiempo mucha monita cagaine, baby Agarre a ese dragón Ah, el más está jugando ya solo El dragón El rogoz Y se escucha, vea, y que habla Ni hace nada Como que se nos olvidaba el carrito Si, lo más importante Si Me caí No Pinche monita pedorra, güey, ya me fastidio Yo digo que se me ha sumado un 5 Uy, 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 uy Si, luego sacan sus pinches Clones, mamá Vuelvo Chet Dale pinche pepe Agüey, agüey, agüey Agüey, agüey, agüey Agüey, 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 agüey Miento Nunca había visto a nadie manejar también un espejito Si Si, esta bien manejado Y si esta dificil de usar el personaje Agh, gracias por lo que todo Si, se hace piz Eh, un pollo, gracias Hombre, nos lo hicimos pedazos No No Ah, era uno No Ha sido el El mejor Del ataque Si A, es que ahí los puse una chinga a todos y todo el equipo de nosotros el más chido como sabemos que nivel tenemos ahí dice en recompensas pero no pude ver ya ya deberíamos tener todos en play estos días ya no vino Willys no nos dejó plantados yo tampoco no quiero aguantar mucho ya son las 11 unos 5 o 6 juegos más muy bien esa es la actitud venerable extorsión ya que nos den usuarios quiero ser corajes yo no yo estoy bien yo también estoy bien porque no he ganado tanto quiero ser coraje que se nos estén ganando los fuleros como la vez pasada lo dices que nos dejaban y apenas nos asomamos y parra fincha putiza no jugaste contra los 3 fernandos no mames no se como lo hicieron para que salieran es otro modo de juego que yo investigue que que ganar el circulito sí y ahí puede repetir imagínate 3 fernandos con escudo y tirando catapulta va deja con pro con i y cuando le das jugar abajo nunca está marcado yo lo marqué la última opción de abajo y esa fue esa jove jb 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 El me estaba apuntando a mi y le caíse con una chaza en la cabeza Este pinche enanito es bien castroso, que aguanta chingos de puta Casi me matan Dele putos ¿Es que tu lo mataste? Osea que llevas 3 sin morir No necesariamente tienes que darle tu ultimo golpe, pero si participaste te lo cuentan como quiera a ti Si, ese pinche enanito de repente se pone bien loco Si, escudo de escudo Y luego como que les da escudos a todo mundo Socialista de madre Vamonos Ehh I feel stronger Deberiamos hacer un clon de un juego famoso tambien Ese no rey, que es un peluato Como estos weyos eh Si Dale pinche enano de mierda De va, puto Si Ya se me puso loco el teclado Si Ya se me puso loco el teclado Teclado es alambrico Si A la madre, que putazo me dio Si me puso loco el teclado apoyando No se me puso loco el teclado No se me puso loco el teclado No se me puso el teclado Te voy llegando, te voy llegando Te voy a curar Te las curé Te las curé Me voy a morir Chijos de la chingada No me lleven Estuve Aguanten, aguanten 12 10 10 Aguanta 3 2 1 Jesús, avanza Si Ah, no, era Ulysses Ahí vamos Ahí vamos Era Ulysses Por lo menos maté dos Ah, deja, compro Compren para tomar escudos Traen un montón de escudos a esos vatos Si ¿Y ellos si son personas? ¿Qué? Esos No, son bots Son bots, sabe Si, pero se acuerda que la vez pasada cuando estábamos iniciando también se ponían bien locos Ah 5 4 3 2 1 Pobre O Todavía no hay Todavía no hay ¿Cuál es lo que haces? ¿Quién dice eso, Fernando? Sí. Gracias. De heal. Ah, ¿cómo no haces para ti tu ratita? Vale, vale. Aprende a la B. Ahí, güey. No, te acaso. ¿Qué fue? No, te acaso. Ah, vas, vas, vas. Se puso loco. No, no duró ni más el puto. Qué güey. Su madre. Ese cabrón. Atrapiza. No, pero sí, perdimos uno a nosotros. Sí, sí. Ah, pero mira. Es la guerra, güey. Uy. 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 Te llevo a matar. Echen pata culera, güey. Uy, me caga, güey. Sí, tú. Ojo, está bien. Tienes que no se pezca, no se pezca 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 Ese mono culero Me cago Lo estabas esperando Si, lo estaba guardando Exactamente Esperar, yo O que dice, wey No tengo las manos Ya ganamos Ah no, no ganamos Si, push, succeed Que madrid, estamos de rimando Deja, compro Destruir escudos Racha ¿Qué es la racha, Pedro? ¿Dónde? ¿Cuál? Los que has matado El tubo Es que lo tengo en inglés, no se cual es El streak La bolita de fuego Que dice 16, que tienes ahí Ah, es lo que no sabemos Es que decía racha Es que decía racha Decía racha Si, pero también acá tengo yo El streak Racha de 20 Por eso son los que has matado Sin que te maten Pero a veces no cuadra con un número Que sale ahí Finja turno Ratita culera Ya voy, ya voy, ya voy Aguanten amigos, aguanten Aguanten amigos, aguanten Aguanten amigos, aguanten ¿Quién está aventando fuego? Ahí voy llegando Tientos Si Si Me mataron y me bajaron la racha a uno Y yo tenía 16 Ah, si, yo también Bueno, ya sabemos que es el fuego Pero yo ya tengo 20 Tenía 20 aquí, bueno Si, y te salió un 2 Y a mí también me pasa igual No sé si sea un buff Yo creo que si Pulero Trujo Que ahorita si tengo 4 Ahorita si tengo 4 Y 4 Eeeeh, oz.. Estoy sempre Bahas Lo c** Fuego, fuego Ya, que nos pongan Yo digo que ya A ver si podemos, a ver si Esta noche nos pueden Poner Igual, no se, en que nivel está Jesús ahora Rewards, donde veo Creo que ya soy 5 Ponle en rewards Jesús Fíjate Dice player level Dice 5 Fernando más 33 Pues vamos a darle a ver si ya nos ponen Si no, igual hay que salirse y volver a entrar Para que ya nos Ah bueno, déjame, fui a home Y le voy a poner casual Ya sale P versus E A lo mejor ya podemos ¿Antes no salía o qué? No, no lo había visto Ah bueno, no lo pongas, está bien cacho Ah bueno, le pongo así Ese tipo y el payload O nada más ese tipo Ajá ¿Ese qué? Ajá qué Sí, yo estoy de acuerdo Nada más no pongo que sea el PBE Ah bueno, bueno vamos a seguirlo Ahí va Sí, porque contra los otros usuarios va a ser lo bueno Para que ya Ulises haga corajes Con los snipers que matan de un tiro Sí, me pinches pelados Como los sobrescudos que nunca se acaban Sí, ándale Mamones Ahí está Willy Ah, es que se le fracturó la suegra Ay, le expliqué algo Le expliqué algo Este Ay Le expliqué algo Le expliqué algo Pensé que le iban a contestar Algo así como ¿Y? Exactamente Pero ella fue la que me dio el brazo No tú Yo también pensé eso Pero dije no voy a sacar No, no, no No, no Demasiado Sí, así como Y luego Por eso te faltaste Mañana lo acarrillamos Es como Goku No, no, así estaría muy pasado, ¿no? Sí, está pasado Es como Goku que dice El que va a tener el niño es a tu Eres tu esposa Ah, sí, cierto Pues yo no sé Pero ya está twitchado Y probablemente nos esté viendo Que nos estamos burlando Ups 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 Qué malos somos Sí Oye, ahora sí ya se está tardando en buscar Ahí va Lo más probable es que ahora sí ya nos está buscando personas Ándale, exactamente Mira, me dieron un cofre Déjalo, Auro ¿Y qué se supone que me dan los cofres, güey? ¿Barajas? Ni idea Cartitas y chunches Sí, verdad Y los puedo utilizar Mira, me dio un challenge Rare MVP Pose Ah, pose Equipar Un combo duplicado Bueno Sí Sí, como que ya nos está buscando Contrincantes de de veras ¿Por qué se tardó? Sí Va un minuto veinte Excelente Bueno, por mientras déjalo, tengo Mira, tengo doce mil doscientos de monedas Uy, pues compro un R ¿Pero no le puedo comprar algo? ¿Algo? ¿Lo doubts? Pues apariencias, nada más Skills Ah, barajas Puedes comprar barajas Hiciste lo de las promociones de Facebook y Twitter Ah, no, fíjate que ese no Ahí está Sí Ahí dice que le des me gusta Aquí dentro del juego Ajá Y te regala para el personaje que tú quieres Este... Aditamentos El caballo de Onix Te lo da el Twitter Por ejemplo, el soldado le cambié el traje, el caballo y el arma Ajá Está chido Ahora sí, cabrón ¿Ya la batalla de veras? Sí Sí, ahora sí Ahora sí vamos contra gente Parece que se va A sufrir Prepárate a escuchar a Poncho hacer mil corajes Uy, coño Me tiene al control Falta un vato y no vamos a jugar Nooo Fíjale a alguien Empezamos con el primer coraje de Poncho Ajá Y así en la última rayita, wey Pique, le pique Ahí le va a picar No le pico No, no le pica, wey Cosa es su chingadísima madre Ajá Bueno, por mientras deja, sigo viendo qué mono compro, wey Ok ¿Cuánto era bueno, wey? Hay que pedir así Yo compré El robotillo ese Que no es el enano verde Frontline Pero eso es de Frontline Yo como que soy más support Fernand Fort Mira, ya lo llevo bien adelante el Pip, wey Va en verdecito bien adelante ¿Cuánto es? Otro de la mitad Sale una rayita Que se llena con verde Ahí va Ahí va Otro intento Uy Coño No 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 es para experimentar, ¿verdad? No, ya tuviste chance para experimentar Dame, dale, wey No, ya agarré el bueno A ver qué tal Aquí la clave es el escudo, wey Si No, pues que nos pongamos abusados todos, wey Y los supports, porque si no se nos pare Me parecen Me parecen Me parecen bots Me parecen bots Me parecen bots No tienen No, pero ahorita Ahorita no van a salir todavía, yo creo Si Yo creo que como no nos pudieron juntar con personas Chor Master Haki No, mira ya Son nombres de personas Si Master Haikalai ya se ve nombre de personas Vamos a ver cómo se comportan Creo que le puedes poner en el chat, ¿no? No, creo que porque quieres comprarlo Chat Dashing good looks Check And world renown skill Check No hay chat Este, con el escudo nada más, recuerden que me tarda 10 segundos en recargar Después de cada Vámonos Bueno, hay una, en la I, en el item shop Hay una utility que se llama Kronos, que es para que tarde menos tiempo en recargar los poderes Correcto Correcto Ahorita le Es que ya me lo casas Así que Pero ahorita Que tenga más dinero Que bien No me contesto a nadie donde le puse hijo y el Donde es con T Bueno Jesús Tu chamba ahorita Es correr Tu vas al punto Pero no necesariamente tienes que llegar hasta el centro Nosotros desde atrás de ti Los atacamos Correcto Ahí Listo Que escudo Compadre Tu pinche madre Te digo Ya son usuarios Como lo estoy viendo ¿Ya? Vamos con el Con el group que está a la derecha Ya Hombre me fregó un gacho Nunca le haces ¿Dónde están? ¿Mataron a nuestro Fernando? No, ahí está Si son usuarios Si son usuarios Repito Si son usuarios Ah Me mataron Si son usuarios Brinca pinche mono culero Esperamos ¿Qué? ¿Aquí? ¿O van a ganar lugar? No No, me refiero a juntar No, uno por uno Se pusieron a mí a mi perro Fran le spawnea Poncho por Dina Eso intento Pero Por lo más que le estuve planando a la F Espérense, espérense Espérense, espérense Espérenme, Pedro ¿Qué vamos a matar? No, no, no Aquí los aguanta Espérame, espérame Ándale, vientos Hay que aguantar Ya vimos Lo que sienten Los pobres bots Si Perdimos Vamos a aguantar ¿Vamos a aguantar? No, vénganse para acá Vengan al pinche sniper ese Que está por un lado ¿No? Atrás de nosotros la pinche mave Ah pinche vieja Ya empezó con sus mamadas De correr a rajamadre Y nos mata a todos Hola pinche vieja Sí Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Me va a servir un perro Esa pinche vieja está bien Sobre ¿Y para qué necesita el caballo? Aquí es donde se traba el juego El local donde... Puta de mierda Vientos, vientos La clave... Andale Abusados con la... No, en esta rampa es donde... Donde los pobres trabajan Ahí vienen, ahí vienen El de culera ¡Chingas! Me mató Hay que nomás neutralizar a la huerca, wey Que nos quiere flanquear Ahí viene el sniper Ahí voy, ahí voy La huerca nos quiere flanquear, wey Voy a intentar que no se... Que no entre Sí Ustedes no más cubran ahí en medio, wey Yo me vengo por acá atrasito Perdimos a Fernando Perdimos a Fernando Perdimos a Fernando A la madre A mi también Tengan cuidado porque el sniper es el que me ha estado matando Sí A mi también Los snipers que no le fallan Ya lo matamos El sniper Cintos, cintos Ahí voy Mames, ¿qué pasó? Necesitamos... Necesitamos empujar el carrito, wey Necesitamos que no nos mate Ya, ya Ya la tenemos controlada sola Venga, se vence ese carrito Sí Que no se acerquen al carrito Tiempo ahí Chingo Ah, pinche peladito Tengo los Tengo los Bien hecho, bien hecho, poncho Chinga tu madre Pinche Se me... Peló el... Peló el sniper Alguien que traiga poder Para parar ese avance Lo chingue No, ya vale Mataron Mataron Vamos, vamos, vamos Ya está Tato Nadie utilizó su poder o qué? Sí Hay uno que me jala con la cadena Sí, la tortuga La tortuguita Está bueno Ok Está muy cariñosa Ahorita sí tengan cuidado porque ya vi que el sniper nada más flanquea y dispara Sí Voy a intentar estar en un flanco Pip, exactamente, tú eres el que tiene que flanquearme Y de ahí a ver si les puedo aventar vida al medio Y tú también, Pedro Sí ¿Quién es el médico? Pedro y yo Yo El árbol Y yo, hola Oye Pip, bueno, está bien ¿Qué? Sí ¿Qué? Se acabó de acabar el juego a mí ¿Qué? Avanza Fernando Avanza Fernando ¡Grr! digo ¡Para atrás, cheguense para atrás! Chingas me caí, pendejo Me aventé para atrás sin querer, nos cayeron todos, poncho, ataque por el otro lado, es más fácil. Ahí estaba bien, nada más que me caí a la chingada, por pender. No, 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 no. No, 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 no. Vete a lajera. Puta madre, gente quemó. Oh mami, ¿con qué me pegó? Tenga tú! Puta. El Sniper nos está dando en la torre Alguien que flanquee al Sniper, que se vaya por la derecha del mapa y que le llegue por detrás Ahí voy, no más déjame que... que crezca ¿Qué más? Es la mona que tiene la piel de oso en la cara Aquí está Pedro, al tío aquí está Isla Roja No le hagas mucho caso a ese poncho Hay que hacerle caso al perrito Cuidado, a la derecha hay una Sniper Me ha matado Me ha matado Me ha matado No, no Ahora él la spawnea, coño Me ha matado No, pues es que luego... avanzaban en el carrito, a ver si los alcanzamos a matar Ah no Es un animal Pero no estuvo tan... ¿Cómo se va? Es el torto que está padre Toma, toma, toma Toma Yo también Con razón de repente me di cuenta que estaba solo Puros de ellos No, de nosotros No estuvo tan gacho Quiero escoger a alguien con ataque No fue tan frustrante A ver, voy a ver los kilos Champions Por mientras de que está Mira, ya me lo paso a nivel 11 Perdimos porque no estaba Willy Oye, qué gacho que se rompió el brazo de su suegro Sí Y por eso no puedo jugar Che, Pedro, que se rompió el brazo de llanto No, fue de jugar Pero no lo dije No pensé Dije que tal vez, dije, tal vez Del Twitch no salió Bueno, que está ahí guardado Pero no lo dije Voxlag Y brazotas Falta uno Select A champion Ok Jamás he jugado con el sniper Voy a jugar con el sniper Y yo con el rompito Ya está Crisóstomo No para el que nos den la reza como hace rato Ojalá, Crisóstomo Vamos a fingir que somos bots Para que piensen que no me voy a ganar Patio en el trasero El uso Que otro cabrón no ha escogido nada, güey Cada madre No se agarró, no agarró nada, ¿no? El Crisóstomo De bajan de nivel Si pierdo Se zafó Se zafó No, pues el Crisóstomo No, no se bajan de nivel Bueno, yo estaba viendo los champions Estaba viendo esta huella Los low outs Oye, esta la de la piel de oso Se ve así como El retorque está Tiene de la piel de oso Ah, la monilla Me traía esta granada Otro pinche cabrón que no le va a dar Dar like No, 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 no ¡Órale, coño! ¡Vaya! ¡Pip! Puta madre Lo agarró la serpiente Este serpiente no vale pura madre ¡Pip! Así no vamos a tener ninguno ¿De para curar? No ¿De tanque tú? Tanque Ah, bueno El Ulises es tanque No, el robot se pone Lo cochón El robot se pone Un escudo Pero no va a dar el tanque Nos van a patear Mira cuántos que disparan Tienen ellos Tienen al soldado Tienen a la elfa Que dispara con el brazo Y tienen a la rusa La celda de Inar La sniper Y el landroxus ese No son débiles ¿Estamos igual? Sí La serpiente no ayuda mucho Ese es un factor Sí A lo mejor el vato Es bien chingón Con la serpiente Sí Así es Sí Un cruzado este Espero que seas igual de cagalero Luis es como los otros monos Contra los que jugamos Con ese güey Este Es la primera vez que El Jajaja El caballo se sube ¿Para qué se sube un caballo? ¿Se trae un robot? Sí, el robot Sí GameLogic El cabrón ¿Estamos en buen alcance ¿Se trae un churro? ¿Se trae un churro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más caramba de mentira! ¿Esta cosa hace Get Shust? No, espérame Se supone que nos pegó Tres tiros En la repetición Yo nunca los vi Están acá arriba Aprovechen que no están Se tiraron Por todos lados No mames ¿Los mataron a todos? Sí, les bajó un churro Pero Se quitan justo Cuando ya se lo morí Ey, ya maté a los vatos Vayan a capturar Ay, uy Ni cómo me mataron Me acostumbré al Al Güey, me dejan solo Sobrevivan Fíjate que si no salta En tu dirección Me mataron Me entrego ¿Vamos a capturar la madera? Podría que ver si me regresaba Al árbol Si hubiera sido ventaja Ahorita Venga que me cure ¡Yip! ¡Pórame! ¡Ahh, chingo! ¿Qué te vuelve aquí? ¡Yip! ¡Pórame! Espérame Espérame No se vuelven inmunes Es un poder Es un poder Es un poder de ese mono en particular Hace como un escudo con las manos Pues eso es lo que me ha fregado Lo friego Y se vuelve Se le regresa la energía Oye, capturamos Capturemos Estaba solo un ratote No estoy solo ahí hoy Uy, no estamos bien atentados No, yo también estaba solo No, no estamos bien atentados La pinche serpiente La pinche serpiente No vale pura madre Métete, Ulises No puedes poner el... No puedes poner el... No puedes poner el... No puedes poner el... No puedes poner el hielo No, no puedes poner el... No, no puedes... No puedes... ¿Qué es mi poder? ¡Qué pato! ¡Ey! ¡Qué mundo te guste! ¡Me quedo nada de matar a la huerca! Tienes que tratar del Nitex, pero no aguanto nada Alguien a la carga, alguien a la carga ¿Pone el escudo pedorro ese que utilizas en monos, lices? ¿O no lo tienes? ¡Con esta huerca! ¡No te ayudan a matar! ¡Dele puto! Siento que les bajo un chorro, pero siento que no se mueren ¡Por acá, por un lado! ¡Hey, catch! ¡Qué chingada madre esa pinche vieja no la vi, wey! Aguanten todo lo que puedan A ver si puedo utilizar un power Gracias por no aguantar nada A ver si puedo comprar De todos los personajes que he tenido, este es el que más se tarda en cargar el poder ¡Ah! Ya Oye, no aguanta plomazos esta huerca ¿No? ¿Son débiles? No A mí nos faltó un healer también Yo traigo healer, pero pues andan todos en casa a la madre Sí No, pero tú que tienes que concentrar en el ataque, eres nuestro ataque ¿Ulices de que hay que tirar una pinche bala, bajan como dos horas, wey? Sí ¡Ahorita ven 17%, imagínate! Bien lento de madre Y agárrense que ya van a empezar con sus pinches mamadas snipers A lo mejor ¡Siestas aquí! иейervales ¿El enemigo es ese? ¿Alguien trate de agarrar el Pullton? Es que si te pones una ayuda ¿Todo ustedes? ¿Son 50 y el Roboot que lo pueden tomar? No hombre Ni pena me meto Me mata, ya me mataron A la madre de pinche pato La madre de pinche pato dles Que buena puntería tiene CB Que buena puntería tiene CB Baja chingos Baja chingos el pinche Lo que me caga es que Apenas les voy a bajar y se esconde Y ya no les va a generar Baja chingos Chinga tu madre 63% del robot Hazme el favor Baja chingos Oigan ¿me ayudan? Yo no se intento Esto es cool Dale ándale aquí lo armamos ¿Tú dices cuánto escudo? Buen Bien Bien capturamos Esto no mata nada esta mugre No tu no eres de matar Bueno si eres de ataque Bueno entretengan los entretengan Alguien venga a seguir conmigo Hay un wey trepado en la azotea O no se como Chingaza tu puta madre wey Tanto Soy healing wey Me curo le tiro chingos de bolas Y el vato no lo mato wey Y me mata Venga al pinche Si hay monos que pueden De hecho casi todo el mundo puede teletransportar Puta me cae ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre entre todos me dio un pa' llevar ¿Y pa' traer? ¿Y pa' traer? Tengo que ganar el carrito Tengo que ganar el carrito Bien gracias Me cuento mas que pueda llegar a el El Victor, el Victor ese wey no le falla conmigo wey Me baja chingos ¿Que onda? Vamos, vamos, por el Victor ¿Vas por el carro? Yo estoy en el carrito pero no me Yo estoy en el carrito, alguien que viene Por atrás, por atrás Ese güey hace trampa a mi no me hace pendejo Bueno, el pico También no me mato con nada No, de plano nosotros no sabemos jugar con los monos ¿Qué pasa? Me agarró en el T3 Muérete cabrón Bueno, estuvo más de corazón esta pérdida Mira, deja, compro algo ¿Jesús? Ese mono es para flanquear Lo que pasa es que sí estamos desbalanceados No tenemos ni healers ni tanques para que tomen el punto Entonces lo que tenemos que hacer Es tratar de matar a los vatos en el centro Normalmente atrás se pone un sniper Y el mono de la calavera Se va a atacar a mí al centro Entonces yo no voy a estar ahí Pero a esas son los primeros que hay que matar Voy a ver si puedo flanquearlos Nos vamos al centro Nos vamos al centro Viene chingada, es que de paula Viene chingada Viene chingada Viene chingada Es que estos 4 se esconden muy bien No me disparan y me disparan Pues sí Viene chingada Viene chingada Viene chingada No, no les bajas ni madre Se supone que les debes de poder bajar Pero no Yo siento igual Yo siento que les disparo Y que no les bajo nada No manches ¿En serio? Nada, no les bajas nada Se supone que les debería de bajar Pero... Oiga, alguien, cúbreme Hay un vato de nuestro lado Que está mate mate Te tiro más que lo que ellos me tiran Ellos me matan más fácil Sí Sí Sí, bien fácil Te bajan todas las armas Ulises, lléganme cubrir la rampa La rampa Ahí, justo enfrente de ti Ahí voy Que salió un muro Sí A la madre Por acá, por acá Ulises Púchame la mano Deja intento llegar al Al sniper Que ya se posicionó ahí atrás Quitense de ahí Porque se los va a echar a todos Por atrás hay uno Por atrás hay uno Hombre, ya me chingamos Sí, ya no Que me tiran por todo lado Ah, está muy bueno Que hay que estar matando, güey Es el que nos da Mira No le bajas nada Jeje Está con madre Que no le puedo hacer nada al vato Jejeje Mira, el soldado Me disparaba y me mataba de corrido Yo le disparaba bastante Bastante, bastante Y nunca le bajaba nada Quién sabe A lo mejor Como ya ves que esto es pay to win A lo mejor tienen barajas así Para ganar Realmente Que yo creo que sí Porque Tenemos los mismos monos y no No No, sí estábamos desbalanceados nosotros No, pero Por ejemplo Cuando yo he jugado con esos tipos de modos No hace nada de eso, güey Por ejemplo El El monito ese que trae inútil Que trae Ulises Pero mire Ahí salí Pone un escudo bien pedorro Y los otros, güey, contra los que hemos jugado Le ponen escudos a todos los jugadores Y bueno Y se acaban Lo que pasa es que sí Hay barajitas que hacen el escudo más fuerte En eso tienes razón Y el tiempo de carga de este mono está bien bañado Bien lento Y allá lo hacían bien rápido Acá al rato no se acaban los cuentes Entonces, pues sí Como es pay to win No, pero por ejemplo Ahí lo que hicieron fue Comprar Creo que se llama sabiduría Pero sí siento lo que dice Lo que dice Poncho Que le equipan cosas Pero son cosas que tenemos a la mano Un chest Rare Rare Otra posición rara Ahora lo voy a usar yo ¿Más de qué? ¿Cómo se llama? Raditz ¿Qué tenemos? Soldado Pip Champion Quiero comprarle algo Que no me deje Contura no Ya no le puedo comprar nada Me... Me acobardé Voy a agarrar al Dalo ¿Cómo? ¿Cómo lo le dijo? Champion Aparte Quiero ver primero Las barajitas que tiene Escudo Vanilla Mira tenemos que ganarle a estos güeyes Le trae una pinche igora pedorra Que no sirve para nada ¿Qué si perdemos con estos ya? Si Wreckers ¿Qué traemos? ¿Quién trae una metralleta? Yo Ulises Escaldado Escoge el de romper escudos Por favor ¿Romper escudos? Si Wreckers Es el dibujo de un escudo Que se está rompiendo En ofensiva Mero abajo Dice protección ¿Dónde? Ah ya 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 Es el ruidor Es el segundo de abajo Mero abajo No Tercero En ofensiva Está bulldozer No Después cauterizar Que es como una cruz Con Partida a la mitad Esto es Wreckers Ok Miren miren A mi primero me dice cauterizar Luego derruidor Luego tapadora Y luego manos diestras Ah bueno Derruido Si Que es un escudo Redondo Partido a la mitad Si Bueno no a la mitad Pero sí Derruidor Ya lo agarré Pero no Me quedé bien wey Me mataron Me mataron Me mataron Que les vigiles Si No 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 Estos wey se posicionan bien Y la chingada No mames Y están utilizando al pinche ¿Dónde está nuestro escudo? ¿Dónde está nuestro escudo? ¿Dónde está nuestro escudo? Está muerto No mames O nos ponen contra jugadores muy difíciles O algo así O algo así También están en par Y mira que son bots ¿Qué chingada me está atacando esta pinche vieja p*** ¿Qué chingada? Qué culero ¿Ya nos ganaron aquí en medio, no? Si Qué chingada Quiero recuperarla Por la espalda Perdidores Ven, cale cabrón. Ese pinche mono es bien inútil. ¿Cómo nos va a ganar? ¿Por qué nadie mata a los pendejos que se nos ponen de espaldas? Me voy a quedar de atrás. Corre bien rápido. Definitivamente. No, y la está haciendo The Healer. ¡Suscríbete! 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 El soldado es muy bueno. Es el mismo de ahorita que lo hace. O sea, es muy bueno y sabe usar muy bien el mono. Corre y todo. Cuando lo perseguí, batalla para encontrarlo. Vamos, ayúdenme. Estoy solo. Voy a morir. Voy a morir. Ni uno de nosotros ni todos ellos. Sí. ¿Estaba yo? Yo también. Cuarto. Vivo. Yo llegué vivo. Vamos, jesús. Tú eres la clave. Tienes que llegar y ponerle el escudo. Aquí la clave no es él. Sí. Creo que nosotros no servimos para mucho. Y tenemos que estar detrás de él y cubrirnos con él. Él tiene que recibir los ataques. Sí. El vato de ellos ni hizo nada, güey. Todos nos mataban los otros monos. No te regreses, Jesús. Tú nos cubres. No te regreses, Jesús. Tú nos cubres. Tú. Dame el soldado. Nos está haciendo agarrar. Sí. Pero es que Jesús se regresó en lugar de ponerle el escudo. No, pero no tenemos... Le tuvo miedo al fuego. No tenemos... De lejos me bajaron la mitad del... Sí. Sí. También perro. Sí. No tenemos... No, pero me repito. Necesitamos que yo tome el dominio escudo. No pames. Mira, llegó Willy. No les bajas nada, güey. No les bajas nada, güey. No les bajas nada, güey. No, no les bajas nada. O sea, se baja y se sube la mitad. Se baja y se regresa la mitad. Hasta la mona, güey, que... Que es la débil. Me mata y la chinga. No, no, no. No, no. No, no. No tenemos mucha oportunidad. No, no somos buenos con los monos. Pues nos falta nivel a lo mejor. Porque... No le veo nada de diferencia a los monos, güey. No. 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 El lo maté. De lejos. Bueno, por lo menos ya los matamos una vez a todos. ¿Por qué nos van a caer a salir por acá? Mírale, aquí está. Sí, nos van cayendo por acá. Ya tenemos que ir atrás y nos armamentaron bombas, ten cuidado. No mames, cómo me pegó ese, güey. Te tengo que poner mi cubo, Jesús. Este es más malo. Pégale, pinche mona, pedorra. No voy a utilizar el... Pégale, pinche vieja culera. Pégale, pinche vieja culera. Ahí está. Así es como debemos jugar. Es invisible. Sí. Sí, güey, pero aguanta chingos. No mames. Me la pasé todo el rato curando a Jesús. Excelente. Jesús, van a aventar fuego en el centro del punto. No te regreses, güey. Vea, no te vayas hasta el centro, pero ahí donde está la puerta pones el escudo, porfa. Yo te voy a estar curando para que no te mate el fuego. Ven, Jesús, no te vayas. Correcto. Ahí voy. Oye, ya empezamos a hacer corajes y a quejarnos. Sí. Y al principio queremos jugar. Sí, eso es lo divertido, güey. Queremos hacer corajes. Sí. Es que sí también que se pasan de lanza de repente, güey. Creo que es que chingos nos arraban arrimando. No me han matado. No me vengas por la espalda. No puede ser esa bendiga mona. ¿Quién me agarró? 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 Si lo agarran, nos ganan, sí. ¡No! Qué porro. Bueno, estuve un poco más decoroso en esta partida. Sí. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Sí. Si El tiro cuarto no estamos hablando para jugar Pues cuando lo he jugado no hago nada Ten en cuenta que no vas a hacer nada de eso ¿No te hagas ilusiones? Si Vamos a invitar a Willys a ver si se... Ahí está, ya se unió a Willys ¿Ya está jugando con nosotros? Si A ver por lo menos que... Que juegue uno con nosotros Si lo tengo Ahí estamos, 1, 2, 3, 4 En match lobby, en party Party, ahí está en party Más que está buscando No mames la pinche El Jesús ¿Qué pasa? ¿Vives en Veracruz, Veracruz? Jalapa Genial Yo viví en Jalapa como 3 años Jesús Está tranquilo ¿Sí? Yo viví en la plaza... Como media cuadra de la plaza Clavijero ¿Por el centro? ¿Por dónde está? Sí, por la tumba burros A la chinga Esa es igual ¿Por dónde está la catedral? Ya ves que hay una plaza No me acuerdo cómo se llama la plaza Hay una plaza que tiene varios pisos Para que sí ¿Eh? La catedral, la mera mera O sea, la viejita Sí, la que está en el centro, está frente del... Sí, el palacio Municipal Bueno, la cosa de gobierno No se llama la iglesia Esa madre Yo vivía... Ya ves que está un Chedraui Atrás de la iglesia Ah... Ya en la bajadota Es que no, no, la neta no salgo mucho Ok Ah bueno, yo vivía por esa cuadra Ya compré la tortuga Genial Me imagino que si... Que mientras vamos... La verdad creo que le puedo comprar al pinche Pip Opciones... Uranium Venga tu madre ¿Se supone que si compro armas diferentes Me van a dar poderes diferentes? No creo Tulfuro Launcher y Odin Launcher dicen Sí es cierto que... Sí es cierto que... Las barajas ayudan Me tengo que comprar una pistola Yo ya le estuve consiguiendo barajas Y por ejemplo, hay unas barajas Que dicen... Reducen el tiempo de carga de un poder Dos segundos Pero si le metes más nivel Se pasan a cuatro o cinco segundos Venga, quería comprar una pistola ¿Está Willy con nosotros? Sí Pero en el Discord no Uh, que la canción Bueno No traemos ni un healer ¿Yo soy yo? Ah bueno Yo soy healer también creo Excelente Yo traigo puro ataque Vamos a ver cómo me va con esta mona ¿Cuál tenés tan así? La rusa Yo soy de andar solo y flanqueando La madre también, puro jugador bien cagalero Puro mono, perdón Puro mono, perdón Pero no, no trae ni el de la mano Pero trae ni la tortuga, we Sí, esa está... Está buena cuando... Cuando sirve, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me va a servir sin un buen rato Explosives Check Dashing good ones Check Y... No hace 4, 3, 2, 1 Sirve para que te escapes No, ni madre, quiero que los mates como nos mata a nosotros con esa pinche mona culera Pinche tortuga pedorra Tienes que nos atacando Este vi culera No, yo tuve un montón de lags, nada más de repente me morí Está por la espalda, está por la espalda la mona, no se quiten del punto El dragón Efectivamente tengo lags Efectivamente No le gustas, Pedro Pinche mono pedorra No le pino ¿Qué pasa? No le pino 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 Deja, voy a corretear a la mona amigotá Dele culé, la maté por culera ¡Sacatúme! ¡Qué largo, mami! Nos regresaron como en medio un mapa Jejeje Bueno, ya les ganamos por lo menos la carga ¡No manqué! ¡A la madre, me pesco! Jeje Bueno, ya les ganamos el primer puesto Me voy a dedicar a matar a la mona Ya O sea, el espejito me volvió fresco Del hija de su puta madre ¡Me he enojado yo! Jejeje, yo me encuentro ¡A los pollos! ¡A los pollos! Mira que quica mona esta padre ¿La ruta? Sí, la ruta ¡Vamos! ¡El enemigo! ¡Vamos! 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 Ya se murió. Excelente. Por lo menos. Tiene un poder. Que se hace con F que no tengo idea que... Ah, doy escudos. No sabía. Bueno. Ha sido más decorosa esta... Esta batalla. Empate. Gracias. Gracias. Nos voy a empezar a flanquear yo. Nos lleguen por adelante. Y voy a llegar aquí por un ladita. De hecho... Todo el mundo flanqueamos, eh. De la hija de su chica. Nos están ganando el terreno. Nadie está capturando. De hecho... Está cañón. Fíjate que puedo botar estrategia. Al final. Ah, sí. Sí, me ha fregado la gente. Tira de mucho boten. Sí. No sé qué hice. Hice... Hice F. Pero no sé qué hizo. Ay, gracias. Delicado su pinche madre. Delicado su pinche madre. Delicado su pinche madre. Ah, qué güey. No compré nada de... Ay. Vengan a la pinche tortuga. Vengan a la pinche tortuga. No, no. Utiliza su poder. No tienen poder. Nunca le atinan a nada. Qué pedo. El mío tira más balazos. Qué pedo. Esa del espeso tampoco la he probado. Caramba. Me hace bastante daño. Veo que hacen mucho daño con ella. No. 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 Mira. Esa del espeso. Nosaltres. No. Aunque dejoys. Esa del espeso. No hay ivory tiene. FAKOA. Más Utilicen alguien un poder wey, no puede ser que no puedan matar a alguien Muerte cabrón, pinchísima más A ver si podemos aguantar esos últimos 30 segundos Hagan un poder Arriba de ustedes están los daggers, hagan cuidado Un poder, 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 un poder ¿No utilizan sus poderes y nunca le pegan a nadie o qué? ¿Por qué? Yo sí, yo maté ¿Sí matan? Sí, pero pues vuelven a aparecer Cerrando Mira, tengo que comprar algo Ya se me va, ya se me va Arriba, ya se me va ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien que flanquee Uh, ¿dónde es tu trabajo? Pit Chet madre Apenas la primera vez Excelente trabajo Willy Está un mono ahí arriba Bomba Excelente trabajo Willy Así es la jugada Tú sí sabes Willy sí me entiende Hey, nos están cayendo de arriba El drogo, eso es el drogo 3, 2, 1 Laten al pinche drogo Ah, chingado ese dragón Maten, el drogo está atrás Willy ya está atrás Willy, Willy, Willy Ay, me... Si pudiera hablar con Willy Es muy bueno el dragón Ya lo maté, ya lo maté Ya estás ahí, güey, 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 güey Me aguanten todo lo que puedan, amigos Me aguanten todo lo que puedan Pero estamos solos contra 5, güey Vamos a morir Ya, ya, ya Agarren el carrito, agarren el carrito Pállense el carrito Ya me mataron Se me locó y se fue muy lejos ¿Sí? Ok Aguanten lo que puedan Quisiera poder hablar con él Ah, chingado Me mataron exactamente Uhhh Ah, pinche dragón Willy se nos va a ofrecer No se está haciendo camotes el dragón Tengalos, tengalos, Viele Ahorita que están de aquí ¿Cómo, cómo estamos? 150, 150 Están, hasta tu espalda, Pedro Ahí está el otro güey Pues sí, pero él puede conmigo Ok El que no se perdió se quedó fue win Corrí muy atrás ¿Todavía está de espalda el mono o no? ¿Qué? Este es dragón Lastoso Me perdió Willy, no sé dónde está Willy, no sé dónde está Willy, no sirvo de mucho ¿Dónde está, güey? Bueno, todo bueno Estuvo bueno Sí, 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 sí ¿Cómo se espera? ¿Por qué? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a parar a la bomba Si, estuvo con madre eh, por parte de ellos Alguien metanse ahí con Willy wey, yo estoy acá desde acá arriba le estoy tirando Pues yo me morí Pues yo también me morí Ya está Venga, está a 20 uh huh huh huh, uh huh 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 Quick Stop the payload Todo lo que ocupas es irte al techo y que no te estén cazando ¿Está bueno el dragón? ¿Alguna vez lo jugué? Me mataron Willy ¡Chinga tu madre! 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 ¡Buenas noches! ¡Pues estoy seguro ya! ¡Pues estoy seguro ya! Point spawning in 15 seconds ... ... 5, 4, 3, 2, 1 Ah, pero tenemos que ser aquí, güey Si Si, si ellos en puntos nos ganan You got too mad Bueno, creo que ya no doy nada No, no, no